hola qué tal amigos de web y servicios bienvenidos una vez más a otro vídeo y en esta ocasión vamos a hablar sobre conteo de personas existen cámaras especializadas para el conteo de personas porque seguramente ya te lo han pedido tus clientes quizá no lo sabías dónde son los escenarios más comunes este tipo de cámaras se utilizan en centros comerciales en tiendas de alta afluencia donde es importante conocer cuánta gente entró y cuánta gente salió por x o y determinada puerta de acceso es muy útil esta estadística dentro de controles internos inclusive para saber pues cuánta gente pasa por un lugar y dónde vas a poner los dulces para que por ahí los compren porque por ahí pasa la mayor cantidad de personas es similar a cuando utilizas las cámaras de heatmap que tienen la opción de mapas de calor pero eso lo veremos en otro vídeo en este vídeo vamos a hablar sobre conteo de personas también es útil para por ejemplo en vehículos autobuses en vehículos de peceras de camiones de transporte de personal y demás porque así puedes saber si son vehículos estos que pagas por subirte pues cuántas personas accedieron en cuántas personas pagaron realmente y empieza a sacar todo ese tipo de estadísticas por ejemplo también esta que vamos a hablar es de conteo de personas pero ahorita les voy a explicar cómo podrías aplicarlo para estacionamientos para auto lavados y contar los vehículos entonces tiene que cuadrar cuántos vehículos te indica el sistema que entraron y cuántos vehículos se reportaron realmente que entraron o que se lavaron es bien útil es esto vale entonces vamos a comenzar por lo principal que es la cámara que está destinada para el conteo de personas y cómo funciona y para continuar con el vídeo vamos a explicar el ejemplo con la mejor cámara bueno no la mejor cámara más bien con el mejor software que tiene dajuá para este análisis el cual lo hace por medio de cámaras de inteligencia con esta prestación para esto vamos a utilizar una cámara hdv 52 41 aunque realmente cualquier cámara que tú compres que diga que tenga conteo de personas va a tener esta prestación aquí te voy a mostrar cómo se va a utilizar verdad para lo cual vamos a abrir aquí en nuestra pestaña de internet vamos a colocar nuestra contraseña previamente ya está configurada la cámara y cabe destacar también que se le instaló una memoria micro sd porque los datos los va a ir guardando directamente en la cámara en algunos nvrs wise mind vas a poder leer este tipo de analíticas dentro del grabador pero lo ideal o lo más recomendable que yo les diría aquí es que lo hagas directamente en los equipos como lo vamos a hacer a continuación vamos aquí a venir a la opción de settings vamos a venir a la opción de este evento que tiene diferentes tipos de eventos no lo cargó ahí está existe este que dice people counting ok para la funcionalidad de conteo de personas previamente yo vine a smart plan que es algo que debes de realizar y se activó la opción de people counting que es conteo de personas se le da clic en save que es guardar y refrescar para actualizar después venimos a people counting o conteo de personas y aquí vas atrás a sí a trazar unas líneas básicamente con draw rule o dibujar reglas según si la tienes en español vas a crear tu área de acceso que en este caso sería este recuadrito que te estarás viendo por aquí y después draw line o dibujar línea es esta línea de en medio ok qué hacemos con esto pues estamos diciendo que sólo analice lo que está dentro de esta zona y solamente cuando se cruza ok y el tipo de regla que añadimos es contra personas ok existen diferentes tipos de reglas que puedan existir según las prestaciones que tenga la cámara que utilices inclusive puedes colocar desde el número en el que quieres que inicien los eventos y bueno estas opciones de acá del relevador y demás cosas que ya vimos inclusive la sensibilidad también cosa que yo te recomiendo no le muevas déjalo como está ya viene muy bien optimizado para lo otro nos vamos a venir a reporte vamos a agarrar esto que es el día de 24 en el que estoy grabando este vídeo y le vamos a dar clic en buscar ahora si observan dentro de las opciones de búsqueda tenemos la regla que es la de people counting conteo de personas el tipo de estadísticas es número de personas el rango vamos a buscarlo en el día de hoy que es el 24 al 24 desde las 0 horas hasta las 19 que estoy grabando este vídeo la búsqueda lo hace por horas y qué es lo que queremos ver bueno lo que vamos a detectar dentro de nuestra búsqueda la dirección cuántas personas entraron cuántas personas salieron ajá este tipo de cámaras te pueden servir para colocarlos al interior de una tienda en las puertas y saber cuántas personas entran por esa puerta y cuántas personas salen por esa puerta eso se vuelve muy práctico para tener este tipo de estadísticas que a veces tendrías que tener a un guardia contabilizando y que se le van a ir a éste no se le van a ir vamos a darle clic en el botón de search para que busquen está buscando y tenemos este bonito gráfico que nos está entregando si se dan cuenta inclusive a medianoche nos registró por ahí cuatro personas que cruzaron en una dirección y tres personas que cruzaron en la otra dirección que es como si salieran realmente no está aquí en una puerta está en la calle por por lo mismo son dispares la cantidad de personas que entran y que salen del área pero por ahí se la llevan y aquí podrán darse cuenta pues en el transcurso del día cómo se va moviendo la estadística verdad siendo la una de la tarde el periodo en el que hubo una mayor activación de la regla que es lo que estoy viendo aquí de hecho son 52 personas que en teoría salieron no es que hayan salido sino es que si siguen mi mouse pues aquí donde está la cámara esto es una escuela entonces realmente aquí salen muchos papás que vienen por sus hijos a la una de la tarde y hacen este recorrido cruzan para acá y como cruzaron a la contraria de la flecha la flecha está hacia la derecha y la gente cruzó hacia la izquierda por eso estoy seguro que ese reporte a esa hora no está marcando más salidas que entradas porque hubieron más papás que pasaron en la dirección contraria y bueno este es el método de tener este reporte que está bien padre la verdad y éste lo podemos exportar bueno el gráfico que te lo puedo mostrar como barras o como líneas también esto te puede servir para que tengas hay unas capturas de pantalla para mostrarlas en las juntas que realicen en el comercio donde sea que hayas puesto esta tecnología y poderle sacar provecho verdad si lo quieres exportar va a ser a una imagen como te darás cuenta aquí entonces podemos abrirla y aquí nos está indicando el intervalo y el horario de revisión de nuestra exportación de lo que estamos mostrando y de este modo te serviría para estarlo mostrando como les dije pues en alguna junta mandarlo por correo además según a quien se requiera mandar esta información muy bien ya se dieron cuenta lo fácil bonito y práctico que resulta instalar una cámara que tenga la prestación de conteo de personas ahora vamos a hacer la mexicanada y la mexicanada para los que no son de méxico pues es utilizar otro sistema o hacerlo de otra manera y que igual tengas un resultado igual o parecido para lo cual vamos a utilizar pues un grabador que no es precisamente el que yo les recomendaría este es el que tenemos aquí en la oficina es un grabador viejo poderoso pero viejo pero el hecho de que sea un grabador viejo no le impide que podamos aprovechar para mostrarles esta característica y qué es lo que vamos a hacer lo que yo les propondría hacer es sabes que si te hace costoso comprar una cámara que tenga el conteo de personas que realmente no es costoso estamos hablando por ahí unos dos mil cuatrocientos dos mil quinientos pesos vamos hablando poquito más de cien dólares no es una cámara costosa para todas las prestaciones que estás obteniendo ok pero sin embargo si no tienes dinero para comprar eso pues puedes comprar algo más económico sería una solución de un grabador wissens en tecnología análoga que tenga smd y si quieres algo todavía más pro con ives serie 5000 para arriba ok aquí les voy a mostrar con ives porque éste a pesar de que es viejo no tiene smd eso es algo muy sencillo para este grabador muy bien para mi siguiente truco lo que vamos a hacer aquí tenemos diversos modelos de cámaras tenemos cámaras con un ives heredado por el grabador este es ives por el grabador esta tiene face recognition por parte del grabador entonces cuál es la opción conteo de personas si tienes un grabador que tenga face recognition vamos a venirnos a primero que nada pues lo configuras para lo cual tendrías que venirte a inteligencia artificial vendrías a la parte de reconocimiento facial aquí en parámetros y te vas a venir a detección de rostro vas a seleccionar la cámara donde quieres aplicar esta regla y vamos a activar la detección de rostro después en face recognition si quisieras tener alertas y todo lo demás pues también lo activas como te das cuenta que está activado vale posteriormente podemos realizar búsquedas por día entonces podríamos venir a sabes que el día 2 del día 24 que es el día de hoy del mes 10 o inclusive generar un lapso más grande por ejemplo del día 20 vamos a ponerle hasta el 24 que nos busque rostros que tengan una similaridad del 80% le damos clic en buscar y en automático obtenemos aquí 30 resultados entonces ya sabemos que hubo 30 personas que cruzaron por esta puerta incluyéndome y ya tienes ahí cuántas personas cruzaron por esa puerta esa esa podría ser una forma de cómo tener un conteo de personas por medio de una cámara que tenga reconocimiento facial que no tenga la cuestión de conteo de personas sino que la vas a tener apuntada a un acceso donde forzosamente se va a ver el rostro y de este modo quedaría captado y podrías usar la analítica del grabador que tenga face recognition para el siguiente ejemplo vamos a hacerlo con ibs sería lo mismo para smd pero el repito pues este grabador no tiene smd entonces con ibs esto lo haría un poquito más para los vehículos porque me voy a centrar en esta toma esta cámara en específico la tenemos con estas reglas estas reglas es para humanos pero pues esta nunca se activa aquellas para vehículos que van en aquella dirección y estas para vehículos que llegan al estacionamiento ok por eso se llama la cámara estacionamiento entonces es la cámara número 3 vale este esto pues lo aplicarías para humanos nada más que yo lo tengo para vehículos pero lo podrías aplicar para vehículos si lo quieres poner en un estacionamiento si lo quieres poner en un car wash si lo quieres poner en un lugar donde ocupes contabilizar cuántos vehículos entraron y salieron ok entonces vamos al menú principal venimos a inteligencia venimos a búsqueda inteligente vamos a ives vamos a en este caso el canal 3 que es donde tenemos activada esa prestación y hacemos lo mismo desde el día 20 a las 0 horas hasta el día de hoy hasta que se acabe podemos buscar a filtrar por vehículos no voy a seleccionar personas porque yo esa cámara esa regla no las tengo con personas entonces no me no me lo buscaría y tenemos aquí que han habido mil cuatro eventos entonces ya son mil cuatro detecciones de cruce de línea con diferentes vehículos y ya sabrías cuántos vehículos cruzaron por tus líneas vale sería lo mismo para los humanos podría saber cuántos humanos cruzaron por la puerta de acceso la diferencia de este sistema con el sistema de contenido de personas ya más profesional es que éste solamente te va a decir cuánta gente cruzó en una dirección si pones una regla hacia allá y otra regla hacia acá pues vas a tener un doble conteo y luego lo podrías dividir entre dos y tener una promedio es como lo podrías hacer pero no tendrías la analítica exacta de cuántos cruzaron hacia allá y cuántos cruzaron hacia acá cosa que si te permite una cámara diseñada para eso pero esta es la mexicanada lo puedes hacer con smd sería exactamente lo mismo vas a ir a busque inteligente te vas a ir a smd te vas a ir a la cámara que quieres selecciona si persona o vehículo el problema de smd es que no puedes delimitar el área tienes la cámara completa la escena completa y va a ser cualquier humano cualquier vehículo que aparezca en la escena va a ser captado por lo mismo les digo este equipo es de gama más alta no tiene esa prestación porque smd pues es lo más básico de inteligencia pero lo puedes hacer para no comprar cámaras costosas que no son costosas y bueno eso fue el vídeo sobre cámaras para conteo de personas realmente los dejo que se imaginen ustedes cómo las van a utilizar cómo se las van a ofrecer a sus clientes y si tú eres cliente pues ya te diste una idea de dónde puedes implementar porque al final de cuentas todo esto es integración es que tú con lo que ya existe en el mercado logres tener una solución a la problemática que te estén planteando y puedas pues darle los equipos y la solución correcta al cliente buscando la mejor relación precio beneficio viste un vídeo más de web y servicios que te interesa conocer más síguenos te agradezco las manitas arriba los comentarios y las suscripciones al canal si aún no están suscritos esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo